Bueno, aquí Joaquitos2002 comentando, y aquí con mi amigo DiamanteGamer, en una introducción de... Un videoblog. No, un video no, eh... Eh... ¿Cómo lo podemos llamar? A ver... Este es el primer video que subimos, bueno, él no, y yo tampoco, eh... Me refiero a un vlog. Van a ser las aventuras de Diamante y los hermanos Diamante, mejor dicho. Por favor suscríbanse al canal Joaquitos2002 y a DiamanteGamer que tienen buena calidad de videos. Cuatro videos y dos suscriptores. Eh... Ya la idea es que no se suscriban y nos sigan, eh... Visual... Eh... Viendo nuestros videos, por favor. Eh... Eh... Y aquí lo dejo con mi hermano, que va a hablar sobre Minecraft, GTA V, todos los juegos que vamos a jugar. Se los dejo. Bueno, eh... Vamos a jugar GTA, una serie en GTA. O sea, estamos haciendo la serie de Minecraft que se va a llamar. Se va a llamar... Lo que sobrevivimos en Survival, bueno que no la podemos hacer. Ya me compré la cámara, por si acaso. Eh... Pero... No se ve directamente en... En toda la pantalla. Eh... Por ejemplo, de mala calidad, digamos. Y eso. También subiremos de Call of Duty. Eh... De Call of Duty Ghost. El... De todo. Vamos a jugar, para que ustedes sepan, en Play 3. O en Xbox 360. Eh... Ya si jugamos en Play 3, estaríamos jugando Call of Duty Black Ops 2. Eh... GTA V Online. O FIFA 14. Y... Gracias por ver nuestro video. Los amo. Eh... Suscríbanse a nuestro video. Ya les dijimos. Y a nuestros... Suscríbanse, por favor. Y denle like. Y denle like. Eh... Por favor... Eh... Quiero que se suscriban. Y... Eh... Estaremos... Diciendo vía... Síganos en Twitter. Por si acaso. Yo les dejaré mi... 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 Mi cuenta Twitter en... En... En los comentarios. Adiós. Chao. 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 Chao.